¡Hey! ¿Qué más fue? Bienvenidos a este video donde voy a estar dándole enfoque a oro. ¿Cómo operar el oro en ese momento que se encuentra en altos históricos? Este video te va a servir para que puedas aprender a diferenciar en qué momento tomar compras o ventas cuando el mercado se encuentra en altos o en bajos históricos. En este caso, el oro se encuentra en altos históricos. Te quiero mostrar cómo operarlo basado en la operación que tomé el día de hoy, en qué me enfoqué, cuál fue el paso a paso para poder tomar la decisión y cuál fue mi resultado. Quiero que aprendas de toda esta información que te voy a estar brindando. Antes de comenzar con la información del video, te quiero compartir lo siguiente. El día 5 de octubre voy a estar realizando un taller en vivo donde precisamente te voy a estar explicando cómo operar el oro paso a paso. El detalle de todo lo que vas a necesitar para operar el oro, cómo manejar las temporalidades, qué movimientos debo de tener en cuenta para poder tomar, identificar mis zonas y poder entrar a operar el oro, ya sea de forma scalping, intraday o swim. Muchas personas me preguntaron cómo operaba yo el oro. Con base a eso decidí hacer este taller en donde les voy a estar dando toda esa información. ¿Por qué? Porque es que miren, muchas personas me dijeron, Fer, es que me han dicho que el oro es demasiado volátil, he perdido muchísimo dinero, me da mucho miedo operar con oro, pero básicamente es precisamente por eso, por el miedo que nos generan con todos los comentarios que escuchamos constantemente acerca del oro, que cuando entramos al gráfico, obviamente eso es lo que va a pasar. Voy a perder mucho dinero con el oro porque es muy volátil y muy pocas personas lo dominan, es lo que he escuchado de la mayoría de los comentarios, entonces eso es lo que voy a estar reflejando. Pero con este taller voy a estarte explicando todo a detalle, cómo operar el oro paso a paso de una forma súper sencilla para que tus pérdidas con el oro empiecen a reducir y tus números empiecen a aumentar. Entonces, ahí está súper bienvenido, es un taller que tiene un costo de 17 dólares solamente, va a ser el 5 de octubre, 11 de la mañana, hora Colombia, vamos a estar dos horas, dos horas y media, eso depende, la idea es que podamos conversar entre todos, resolver a todas sus dudas y brindarles toda la información que estoy organizando para ustedes, para que puedan aprender a dominar el oro. Entonces, allí abajo en la descripción o en el primer comentario te voy a estar dejando el link para que puedas acceder a este taller, en el momento en el que ingresas te llega la información a tu correo electrónico para que tengas el link, te puedas conectar conmigo el 5 de octubre, así que por allá los veo. Bueno, ahora sí, comencemos entonces cuál fue la operación que analicé con el oro, cuál fue mi resultado y quiero que aprendas de todo esto que te voy a estar comentando. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que yo tengo en cuenta para poder entrar al mercado? Lo primero que yo voy a ver es qué está haciendo el mercado, ya sabemos qué oro en este momento se encuentra en altos históricos. Para personas que de pronto no saben cómo ver, saber si el mercado se encuentra en altos históricos, pues es muy sencillo. Vamos a una temporalidad mayor y vamos a ver que el mercado se encuentra en esta zona y en un pasado el mercado no había regresado, o sea, no había estado ahí en esa zona. Eso significa que el precio se encuentra por primera vez en ese punto, eso en este caso, que el mercado está arriba, es en un alto histórico. Luego de eso, entonces lo que yo voy a hacer es identificar, listo, ya sabemos que estamos en un alto histórico, acá la pregunta es qué hacemos con el oro, seguimos comprando, vendemos, esperamos, qué hacemos. Para yo poder tomar una decisión, sea de compra o de venta, yo debo de tener claro con qué movimientos es que voy a tener en consideración para poder tomar esas horas, sea que vaya a entrar en compras o en ventas. En este caso, en una temporalidad de cuatro horas, yo estoy viendo que el mercado está al cista y está en altos históricos. Por ende, ¿qué voy a empezar a buscar? Probablemente compras. Bien, entonces esa temporalidad la voy a utilizar para ver la dirección, qué es lo que está haciendo. Ahora, cuando bajo de temporalidad, lo que empiezo a identificar es, ok, si el mercado está con una estructura al cista, ¿dónde me puedo meter? En compras. Para ello, debo de utilizar mi estrategia, la estrategia que tú utilices. La estrategia que yo utilizo está colgada en los diferentes videos que tengo, es la misma que utilizo para cualquier activo financiero. En este caso, la implemento pues con el oro y lo primero que voy a estar observando es dónde están entrando las masas versus dónde están entrando las instituciones, es decir, masas versus instituciones y es ahí donde yo espero mis zonas para poder tomar entradas. En este caso, con la forma que yo opero, que es intraday y viendo dónde entran masas versus dónde entran instituciones para poder meterme en compras en este momento, yo debería de esperar a que el mercado regrese por esta zona. Pero, estoy muy lejos, tendría que esperar a que el mercado caiga todo esto y de ahí sí empezar a buscar la oportunidad para comprar. Estoy muy lejos, pero mire, acá tengo masas, tengo mi zona de manipulación, velas institucionales y el mercado rompe estructura generando dirección al cista. Bueno, fue lo que vi, entonces dije meterme en compras, todavía no veo una zona para meterme en compras, pero me voy a centrar en lo que el mercado está haciendo justamente acá en este momento. Esto sucedió ahorita, 8, 8 y media de la mañana en la apertura, fue que yo me siento y empiezo a revisar qué oportunidades tengo con oro. Entonces, empecé a mirar que acá el mercado me está dejando como un movimiento algo extraño, me está dejando acá liquidez. Ya sabemos que la liquidez es una zona en donde muchas personas van a entrar al mercado, porque son zonas como soporte, resistencia, líneas de tendencia, que se hacen y se acumulan estratégicamente para que después ocurra algo como eso. Esto es toda una zona que muchas personas probablemente estuvieran diciendo, y el mercado está subiendo con fuerza, no ha querido romper esta zona, metámonos en compras. Y luego viene un movimiento brusco, que es el movimiento de manipulación, que se encarga de sacar a la mayoría de las personas que entraron acá en compras. Lo mismo estaba viendo yo acá en esto. El mercado me estaba dando acá movimiento bajista, o sea, línea de tendencia bajista. Muchas personas probablemente pensando que el mercado acá quería dar vuelta. Entonces, vieron un toque, dos toques, tres toques, y luego un movimiento de manipulación, movimiento brusco en contra de esa zona de liquidez. Vi eso, y después vi que el mercado rompe acá estructura. La estructura que me interesa, o el bajo que me interesa que rompa en este caso, es este bajo de acá, que es el encargado de generar la manipulación. Bajé de temporalidad y me centré en esa zona específicamente, porque a medida que yo voy bajando de temporalidad, voy a tener más información, pero la información que yo quiero tener debe de ser en la zona que yo estoy estudiando. Entonces, mire, acá lo que ya vi, pues, dije, ah, toda esta zona es mi zona de liquidez, toda esta zonita, y la zona de manipulación realmente empezó desde acá, esta vela fuerte en contra de esta zona de liquidez, y luego el mercado lo que hizo fue que cayó, y acá sí se ve ya una buena ruptura de esta estructura. Rompe este bajo de acá, que es el bajo que se encarga de generar el movimiento de manipulación, luego rompe este otro bajo de acá, y el mercado cae. Entonces, ya tengo lo que yo espero para entrar al mercado. Tengo mi zona de masas, tengo mi zona de manipulación, y tengo mi zona de dirección, donde me muestra que era muy probable que el mercado realmente quisiera caer. Ahora, tenía que encontrar una razón para que el mercado cayera, y acá la encontré, una zona de liquidez. Muy probablemente, teniendo en consideración que el mercado está subiendo, muchas personas acá metiéndose en compras, porque tiene un toque, dos toques, tres toques, entonces era muy probable que el mercado volviera a llegar a esta zona, que es una línea de tendencia alcista, que va acompañada de la estructura mayor que es alcista, entonces muy probablemente en esa zona, muchas personas empiezan a buscar entrar al mercado en compras. Entonces, vi como liquidez, razones para entrar en venta, a pesar de que estoy en un alto histórico, sí, y vi razones para que el mercado siguiera cayendo, entonces vi la oportunidad de, a pesar de que estoy en una estructura alcista, de altos históricos, lanzarme a ingresar a una operación en venta. ¿Qué debo de hacer? Bajo de estructura, bajo de temporalidad, perdón, y empiezo a observar que efectivamente desde acá empieza mi zona de masa, de manipulación, pero acá hay una vela, que es el order block, o vela institucional, como quieras llamarlo, es la última compra en este caso, dentro de todo el movimiento de manipulación, que después se encarga de crear ese bajo anterior, o sea, ocurre antes de que se cree ese bajo, que empiece a romper estructura. Entonces me parece bien interesante. Puedo seguir bajando de temporalidad para ajustar esa zona simplemente, ya a medida que yo bajo de temporalidad no me interesa esto, me interesa irme de una vez a estas zonas, y empiezo a mirar, ve, esta es la última compra. Puedes ir ajustando. ¿Cuál es la mejor decisión? Si entrar en cinco minutos, si entrar en la vela de tres, si entrar en la vela de uno, si utilizar Fibonacci, si utilizar zona de polaridad, eso lo defines tú. ¿A ti qué te sirve? ¿A ti qué te sirve? Para poder saber qué te sirve, pues tienes que hacer análisis, documentar tus operaciones y estudiar tus resultados para que sepas si te funciona más entrar al inicio del movimiento de manipulación, si te interesa más, te funciona más entrar en zonas de order blocks en temporalidades pequeñas o cuál es la temporalidad que mejor te favorece a ti. Yo te puedo decir, hey, a mí me gusta más la de cinco minutos o la de tres minutos, pero a ti realmente te funciona. Tienes que testear. Así como estudias los mercados, tienes que estudiar lo que tú observas. Bien, entonces, mi decisión fue entrar, inclusive un poquito más arriba, me subí a un minuto y en un minuto empiezo a estudiar esta zona acá. Esta es la vela de tres minutos. Vamos a ver si acá me permite escribir. Vela tres minutos. Acá. Esta es la vela de tres minutos. Y esta es otra zona. Yo decidí entrar acá, poner mi punto de entrada acá. Esta es la de un minuto. Y adicional a ello, también hay un imbalance, que es este de acá. ¿Qué te favorece más a ti? Entrar acá, entrar acá, entrar acá, entrar acá. O sea, hay muchas formas donde tú puedes entrar. ¿Verdad? Entonces, después de haber ingresado, este fue ya el análisis. Ya teníamos diferentes puntos donde podríamos haber entrado. ¿Cuál era el mejor? No sé. Yo te dije, esta fue mi decisión. Entonces, acá lo que ya hacemos es, si yo entro acá, el punto de entrada es top loss, este, take profit, donde puede ser justamente acá, donde el mercado es probablemente que vuelva a llegar y capture toda esta zona acá de masas. Inclusive, miremos que acá tiene confluencia, como con toda esta zona, puedo bajarlo un poquitico más, lo bajé ahí un poquitico más y casi que me estaría dando ahí el 1.3 si hubieses tomado esta decisión. En mi caso, yo estaba esperando este punto acá, stop loss, la misma zona del stop loss, siempre de ir por encima del movimiento de manipulación y take profit, vamos a ponerlo acá en el mismo sitio. Este me está dando un mejor riesgo de beneficio, pues porque estoy ajustando más mi punto de entrada. Vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió. Les quiero compartir, o sea, realmente este fue un análisis que yo hice. Déjenme compartirles esto por acá. Bueno, también están súper bienvenidos para el grupo de Telegram. Este es el grupo de Telegram Premium. Puedes acceder, acá nosotros analizamos el mercado martes y jueves, pero no solamente nos quedamos con los análisis que hacemos. Acá constantemente les estoy compartiendo información, tomando entradas, comparto más análisis. O sea, acá nos mantenemos súper activos, pero también tengo este grupo gratuito, es un canal acá gratuito, también comparto información, también estoy ahí súper pendiente para responderles a todo lo que ustedes preguntan por ahí. También los links te los estoy dejando acá abajo en la descripción. Entonces veamos. Este fue el análisis que hice en oro. Este acá tal cual. Obviamente ya está rayadito, como les comentaba, pero acá, miren, está el antes. Este va a ver diferente porque estoy en una temporalidad de una hora, pero básicamente esta es la información que les compartí, ya que acá había marcado la zona de liquidez. Por acá yo me metí en el de un minuto y lo que sucedió fue que en mi caso yo me quedé por fuera porque el mercado no me llegó acá por unos pocos puntos a la zona y de ahí el mercado cayó súper fuerte. Ese fue el resultado que se tuvo. Veamos. El mercado empieza a subir, empieza a subir ahí un poquitico más. Toca el punto de tres minutos e inmediatamente cae, e inmediatamente me hubiese dado el take proof. Pero como les dije, mi resultado fue que yo me quedé por fuera de esta operación por ajustar mi punto de entrada, en este caso a un minuto. ¿Está bien? Sé que eso a veces nos afecta. Hay que lograr la manera de que esto que nos suceda, podemos sentirlo y decir, ay, escucha, qué cagada, bueno, me quedé por fuera, estuviera ganando tanto, la cuenta la tendrían tanto, pero la realidad es que no es dinero que tenemos, no fue una operación que ingresamos. Hay que sentir esa emoción, claro, no somos robots, hay que sentir las emociones de, ay, me quedé por fuera, ya estuviera ganando esto y todos los pensamientos que se nos vienen a la cabeza, pero tampoco hay que convertirnos en esa emoción. Ya, o sea, ya pasó, ya respiramos, es como que bien, viví en el mercado, la decisión, en mi caso, no fue la correcta, no fue la mejor, de subir mucho el punto de entrada para tener un mejor riesgo de beneficio, pues me quedé por fuera, en este caso hubiese sido un 1-3 perfectamente, casi que tocó el punto y se fue, pero mi decisión me llevó a quedarme por fuera, entonces por eso les digo, las decisiones son muy personales, la zona, las podemos encontrar todos, de hecho, en la comunidad que tengo, acá con los chicos, ellos mandan ahí sus análisis, como estamos viendo acá, ahorita respondo, estamos viendo esto, ellos mandan acá sus análisis, lo que están esperando, y muchas veces podemos llegar a las mismas conclusiones, pero por ejemplo, en este caso, Raúl ya está dentro de AUDJPY, que fue un par que analizamos ayer, mientras que por ejemplo, yo todavía no estoy, estoy esperando todavía otros movimientos, y soy consciente de que se puede ir el mercado, y yo me quedo por fuera, debo de ser consciente también de ello, entonces, es lo interesante, lo que explico acá, en todo este canal de YouTube, en las comunidades que tengo, ya sea gratuitas, o en este caso premium, que es el enfoque, obviamente, más que al 100%, es enseñarles, cómo ustedes pueden tomar sus propias decisiones, sentirse tranquilos, con las decisiones que están tomando, sea que tomen stop loss, o take profit, pero que ustedes entiendan, por qué pierden, cuando pierden, y por qué ganan, cuando ganan, bueno, esa fue la decisión entonces, con este mercado, yo me quedé por fuera, pero por esa razón, yo me permití entrar, en este caso, en unas ventas, ahora que estoy esperando, sé que esto sacó liquidez, lo que estaría esperando con el oro, es si no me llega a esta zona, que fue la que expliqué, inicialmente, acá donde veo, masas, manipulación, dirección, estaba esperando esta zona, pero sé que estoy muy retirada de ella, y si el mercado me sigue rompiendo estructura, y me rompe esta, hacia la alza, estaré esperando, esta zona de acá, para tomar mis operaciones, y seguir a la alza, porque todavía no ha generado, buena ruptura de estructura, bajista, acá me permití tomar esta venta, ya se dio, pero debo de ser consciente, que el mercado, se sigue desarrollando, se sigue moviendo, y con base a los movimientos, que haga ahora, es que yo voy a estar tomando, decisiones, en un futuro, debo de esperar, a ver, porque también el mercado, nos puede hacer esto, esto, y ahí cambia radicalmente, compras, y empezaría a buscar, seguir buscando, oportunidades en ventas, esperando que el mercado, llegue a estas zonas de por acá, pero si el mercado, me rompe estructura, cambia mi percepción, y debo de seguir buscando, en este caso, compras, entonces, eso es lo que les explico a ustedes, ahí, en este canal, y en las comunidades, y es como, basados en los movimientos, que nos den los mercados financieros, tomo mis decisiones, pero, que tengamos como, no como que, tocó la zona de soporte, y me voy en compras, no, o sea, que tengamos una razón lógica, de dinero, esto es dinero, esto es impresión de dinero, dinero de masas, versus dinero institucional, para saber, qué esperar, y qué hacer, con los mercados financieros, espero que esta información, te haya sido de gran, de gran utilidad, nos vemos en los próximos videos, Dios te bendiga, chao.